Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y luego se acompañan hasta nivel de intervención. Ahora vamos con la historia. Bueno, pues estas competencias comenzaron en 1992 con 28 equipos de gimnasio en una escuela superior. Luego llegaron a más de 150.000 niños. Así siguieron evolucionando hasta llegar a su primera competencia. Y luego siguieron. Estos equipos ganaron un piso por compañía. Entonces, ellos tienen seis semanas para comenzar a construir su robot desde cero. Estos robots deben medir 5 pies y no pesar más de 140 libras. Entonces, con estas competencias de Ferris, la robotica cogieron carácter profesional en el deporte. Ahora yo le voy a estar hablando de un premio que se le otorga al mejor equipo. Este premio del presidente se otorga al mejor equipo que demuestre las características de un equipo, un buen equipo. Y se otorga a ese equipo que me permite ese modelo hacia los mejores equipos. Ahora, Fabi, ahora le van a hablar hablando sobre el First Level. El First Level, desde 1998, fue inspirado tanto para niños como para adultos. Y poco a poco fue ideal para campamento y etc. para integrar a todos los niños. First Level, leí, chame el segundo. El primer premio del campeón del First Level League es el premio más retidioso que un equipo puede ganar en el First Level League. Se celebra el éxito final de la primera misión y los valores del First Level League. Mide cómo los miembros del equipo inspiran y motivan a otros acerca de la emoción de la ciencia y la tecnología. De solver problemas y demostrarle el respeto y la profesionalidad gracias a todos los involucrados en el curso. El First Level League es el premio más retidioso que se encuentra en el curso. El segundo premio del First Level League es el premio más retidioso que se encuentra en el curso. Uno de los equipos en la First Level League tendrá la oportunidad de participar en los campeonatos. Cada uno de estos de los torneos, nivel de campeonatos, con más de 85 torneos del campeonato. Eso es un montón de inspiración. Siguiendo el programa de First Leveling, llegó Junior First Leveling para niños, de Escuela Elemental. Y fue de crecimiento de potenciales de edad de un grupo, ya que más niños se inspiran para seguir frente a la ciencia y seguir aprendiendo de lo mismo. Y como una forma creativa de introducirla, en la Amazon, Junior First Leveling. Y son unas pruebas científicas que tienen que ver. Para concluir, tenemos estas fotos de robots de competencia y también queremos concluir que el FIRST Robotics es la base de lo que es la robótica hoy y cómo se ve la robótica, cómo es la competencia de robots hoy en día. También le queremos agradecer a nuestro mentor, Oscar Centeno, por todo el apoyo que tuvo ahí nosotros. y muchas gracias por eso. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.